El Tamagotchi calentando motores Si vas como un ave a la deriva Si vas por el mundo sin razón Que sabes tú lo que es estar elaborado Que sabes tú lo que es vivir ilusionado Que sabes tú lo que es sufrir por cariño Que sabes tú lo que es llorar igual que un niño Que sabes tú lo que es pasar la noche entera Que sabes tú lo que es querer sin que te quiera Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Que sabes tú si tú no sabes nada Nada de la vida Que sabes tú lo que es sufrir por cariño Que sabes tú lo que es llorar igual que un niño Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Que sabes tú lo que es querer sin que te quiera Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Tana de la vida El Tamagotchi preguntando Ignorante Ignorante Papanatas Burra o burro ¿Sabes quiénes son los más sabios en la vida? Mmm... ¿Quién te imaginas que son los que más conocen? ¿Es un animal? No, una persona Una persona Sí Uno de esos que llegan a titularse y luego obtienen un doctorado ¿No son los filósofos? Esos, mero, sí Pues que se la pasan pensando todo el tiempo, ¿no? Sí, ándale Meditando y analizando Y llegan a conclusiones muy interesantes No, no, no Pero son los que menos saben de la vida Claro, el filósofo nunca llega a una conclusión El filósofo siempre se pregunta, siempre se cuestiona Y nunca puede llegar a una conclusión Ese es un poco el tormento de los filósofos Que nunca tienen una verdad absoluta No la hay, no existe Al contrario Es más, yo trabajé con una mujer que se dedicaba a la filosofía Y sus respuestas eran contundentes Tenía razones, tenía vericuetos, tenía conclusiones No me puedes negar, doña Emma Godoy Pero su razonamiento nunca son concluyentes Por eso es, la antípoda del filósofo es el científico Que tiene verdades, que tiene hipótesis Que tiene conclusiones, que llega a elementos probados No, el filósofo es la base de la filosofía Todos los días preguntarse por qué Tú nomás por llevarme la contraria No, de cualquier escuela filosófica que existe Cualquier corriente filosófica Hay una frase de un filósofo Que es el sumum ¿No? Aquel que dijo Yo solo sé Que no sé nada Exacto Sí Fíjate qué conclusión tan valiosa Y tan exacta, ¿no? Tan precisa Para ti, para ella, para el otro, para mí Pero, bueno, comentabas de Emma Godoy Yo lo oí de niño porque estaba Lo oía contigo y a veces con esta ¿Cómo se llama? Desde entonces me andas espiando Sí Desde entonces Pero sí se me hacía muy contundente en todo lo que decía ella Nunca le oí algo como duda o algo así No, con una claridad Sí Se me hacía así Y es lo que impresionaba Bueno, a mí me impresionaba oírla Porque decía Habla con mucha seguridad esa señora Sí Además son aquellos a los que seguimos Para entender un poquito Sí De la vida Y del amor Y de la ciencia Y del arte Y de todo La felicidad Sí, sí Tiene un libro muy interesante Que mis palabras te acompañen, ¿no? En donde pareciera engloba Toda esa análisis Doña Emma Godoy De la vida En el que da como instrucciones, ¿no? Si tú tienes estos comportamientos Sucederá esto ¿Por qué la gente piensa de tal forma? ¿Por qué? Porque todo era en base a su observación Del día a día De la esencia del humano De que hay muchas circunstancias Que son repetitivas Que tendemos a caer en los mismos vicios, ¿no? Entonces era un análisis profundo De lo que en la cotidianidad Pues a todos nos servía Y nos daba respuestas prácticas Para lo del diario Durante mucho tiempo Incluso yendo a su casa O en los estudios de la XCW Tuve el orgullo De estar a su lado Y de escucharle atentamente Y de entender Que esa es la esencia de la sabiduría Pero Manelico opina diferente No, ese es el principio de la sabiduría Pero esa es la base de la sabiduría Preguntarse todo Cuestionarse todo No dar por concluido nada En el momento en que das por concluido algo Como filósofo Cualquier escuela Ya no tiene sentido Ya no es un filósofo Ya no se está preguntando Hay otra frase Que también se ha vuelto famosísima Y que nos conviene Tener presente De otro filósofo Que dijo Conócete A ti mismo Contundente A ti mismo Que es el principal Inicio De cómo quieres Descifrar tu vida Las cosas Las cosas a las que temes Que te dan alegría O que te sigues preguntando Hasta la muerte Oye yo creí que ibas a decir Que los que más saben Son los viejos No ves que dicen Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Esa es otra sabiduría Que también Claro Es reconocida Mira en la antigüedad El consejo de ancianos Era el que Solucionaba los problemas Y aconsejaba Cómo resolver los que no habían podido serlo El consejo de ancianos Por eso Porque ya al llegar a cierta edad Tantas experiencias Y eso que tú dices Del pingo ¿Qué es? ¿Cómo va? Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Pero es la experiencia Eran problemas de experiencia Que ya habían sucedido Y que ellos habían visto Porque a los jóvenes Eran los que se hacían Las preguntas interesantes En aquel entonces También Apoyados por los viejos Fíjate que cuando llegamos Al programa Hace bueno Más bien que llegué Hace muchos años Alguien que me sorprendió muchísimo Porque siempre anotaba todo lo que Lo que no entendía O alguna duda que tenía Y se la guardaba en el saco Si te acuerdas El doctor Alcántara Carvajal Yo llegaba y le decía Oye doctor No entiendo De dónde salió el color magenta Y al día siguiente Me traía como un pergamino Con todo el origen De lo que yo le preguntaba Era un sabio ese señor Para mi forma de pensar Otro de mis amigos Que me dieron mayor orgullo De tener cerca Efectivamente El doctor Alcántara De una enfermedad De un alimento De un lugar Lo que no sabía O no entendía O no podía explicar Lo anotaba Y se lo guardaba Y al salir a su casa Porque yo seguía atentamente Sus sistemas Sacaba su abanico De dudas Tenía una biblioteca Nunca he tenido tantas ganas De robar libros Como cuando la conocí Una biblioteca Fascinante Mareaba De ejemplares tan distintos Tan valiosos Tan útiles Era un tesoro Le pregunté un día Tuve el atrevimiento Yo dije Me arrepentiré O le preguntaré Y le hice una pregunta Que todavía dudo Si hice bien o mal Le dije Oiga doctor Porque teníamos Mucha confianza Y cuando usted se muera ¿En manos de quién va a quedar Todo esto Que es Deslumbrante En cuanto a sabiduría Dijo Proyecto Hacerlo público Para que haya gente Que pueda venir Como tú Con curiosidad A consultarlo Así me contestó Pero te hiciste bien Las preguntas siempre son correctas En donde las regamos Es en las respuestas Pero es que yo le estoy preguntando De que su vida era finita De que tarde o temprano Él y yo Pasaríamos a la historia Por eso Entonces eso Pues es un desafío Es una Exageración De la confianza Que le tenía Pero por el contrario Por el mismo conocimiento La experiencia La madurez Llegas al punto De entender Que así es Es natural Y por el contrario Agradeces que alguien Este interesado En saber De que forma Se va a extender Esa parte de tu vida Que representa Tu material de trabajo O tu propio trabajo Porque hay quien No pues el señor Ojalatero No va y pues ahí va a dejar Sus cacharros Y ya se acabó Y se murió Y vamos a otro lado Pero alguien que deja Una herencia como esa Que puede pasar De mano en mano Y varias generaciones Y alimentar el conocimiento Y el crecimiento De toda una sociedad Pues es valioso Pero pasa que Por ejemplo Pones ese ejemplo Del ojalatero También pasa en los libros Ahorita Ya la gente Ya no nos va a usar Como antes Que iban a consultarlos Es como una herramienta Que se queda ahí parada No Tamacochi Estoy hablando De super libros No si No no estoy hablando De internet Y sus bolas De mentiras De imprecisiones No Eran textos De estudiosos Que Ahí están Y tienen El mismo valor Y ojalá Que No me He preocupado Por ir a A averiguar Porque sería Indiscreción De mi parte Pero repito Él era tan inteligente Que ya tenía la respuesta No es que tú Se lo hayas hecho En ese momento Pensar Sino él ya Sabía lo que iba a proyectar Con esos incunables Lo que si no me parece Y no estoy de acuerdo Es que los Tiliches De los jalateros Son tan valiosos O más Que los libros Que dejó El doctor Porque también Es un oficio Y es una herencia Y es un arte Y a veces te dejan Una herramienta Que ya no existe Y que ya no puedes Conseguir Un martillo especial Con el equilibrio Una lija Que usaba Desde hace Tres generaciones Y que tiene Los mangos De madera Que se yo Las señoras Que nos están oyendo Y que atesoran Recetas De cocina Claro Eso Es un valor Imperecedero Y si Dulce No entiende El valor De esos Tiliches Que no se compara Perdón Pero no se compara Mira es que al final Tú estás hablando De material que encontramos Por ejemplo En museos Si En donde Si está muy bonito Fue de época Fue pero ya no sirve Tiene un tiempo De utilidad Y hasta ahí se queda Hay material Que ya no aplica Vienen herramientas nuevas Tecnologías nuevas Es sustituible Sin embargo El conocimiento Que puede trascender En el ánimo En la esencia Del humano mismo Pues es muy distinto Tiene una dimensión Diferente Creo yo Bueno Podrán ser sustituibles Pero nunca igualados Porque hay cosas Que son de veras Invaluables Con un valor Extraordinario Eterno Eterno Pero hay que recordar Que eso ya es herencia Para muchos Del hijo Al hijo Al hijo Al hijo Al hijo Y todo eso va quedando No solamente El hojalatero También el artesanal El barro Todo 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 Entonces no puedes decir Ay esto ya es del abuelo pasado Ya como que ya no sirve No Como dicen Está dejando un oficio Y una manera de vivir Claro Entonces Eso es algo Muy Valioso De Tlalpan Arturo Luna Zaragoza 67 años Escuché Que hablaron De los filósofos Mientras que Manelic Hablaba De los científicos El conocimiento De los Perdón El conocimiento Filosófico Conduce Al absoluto Por eso la frase Yo solo sé Que no sé nada Yo creo que Manelic Está en la adolescencia Es decir Adolece Del conocimiento Que Héctor Tiene Pero la adolescencia No es adolecer Fíjese Nada más para empezar Y segundo No Yo no dije Nada Si usted pone Atención Arturo Yo dije El científico Es la antípoda Del filósofo Y la frase Lo que está diciendo No es conocimiento Conocimiento absoluto Dice Yo solo sé Que no sé nada Eso es conocimiento Absoluto Teresa Ledesma Cruz 63 años De la Gustava Madero Héctor Yo siempre quise Tener un libro De Emma Godoy Nunca encontré Uno en las librerías Pero hace como Un mes y medio Encontré Que mis palabras Te acompañen En donde venden Fierro viejo Y libros Me costó 20 pesos Ese se publicó Mucho Porque El fondo Dos editoriales En fin Pero el hombre Penta No sé qué Penta Fásico Llega a costar Hasta 3 mil pesos Es difícil Conseguirlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video